Hola amigos, yo soy Alexandra Lázaro y junto a mis amigos de Crea Digital queremos contarles que cada 22 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Mimo. Sí, esos personajes que se pintan la carita de blanco, que tienen su polito zarraia, blanco con negro y que no hablan. Los Mimos son aquellos actores que sin necesidad de utilizar palabras representan increíbles historias por medio de movimientos, gestos y expresiones corporales. Su origen proviene de la antigua Grecia donde se realizaban obras de distintos géneros. Este día comenzó a festejarse a partir del año 2011, con la participación de diversos países del mundo, incluyendo ahí Perú. La iniciativa de celebrar el Día del Mimo surgió gracias al actor y mimo francés Jean-Bernard Laclau, quien propuso celebrar este arte cada 22 de septiembre en conmemoración a la muerte de Marcel Merzol. ¿Pero quién es Marcel Merzol? Averigüémoslo. Nació el 22 de marzo en 1923 en Estrasburgo, Francia de origen judío. Durante su adolescencia tuvo que abandonar su hogar junto a su familia debido a la invasión de las tropas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, estableciéndose en Limogues. Su padre fue arrestado por la policía secreta. Debido a ello, él y su hermano cambiaron su apellido al de Merzol, con el fin de ocultar su origen judío. Tuvo una gran admiración por Charles Chaplin, lo cual lo llevó a iniciar una carrera de actuación. En 1947 creó Bill, personaje que tenía un suéter a rayas, pantalones negros anchos y un sombrero con una flor roja. Este se convertiría en el ícono de este arte. Logró captar la atención de los espectadores mezclando variedad de habilidades. Murió el 22 de septiembre del 2007, producto de una enfermedad. De esta manera, les deseamos un feliz Día del Vivo a todas aquellas personas maravillosas que comparten su arte con el resto. Les informa Alexandra Lázaro con las cámaras de Sonel y Tarrillo.